Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partidita, mejor dicho, bastante, bastante diferente Y es una partida jugando con los gráficos en PC al máximo Y la verdad que el juego cambia muchísimo, ya veréis la iluminación y todo, es una locura como se ve Y bueno, dicho esto, también recordaros que hacemos sorteitos todas las semanas de dos skins para todo el mundo Lo único que tenéis que hacer es estar en la plataforma morada Abajo tenéis el enlace, hago directos todos los días a las 10 y media hora de la noche Además, toda la gente que usa código DESTRI me ayudáis un montonazo a poder hacer sorteitos como estos También os digo que cada vez me estáis apoyando muchísimo más en la tienda de Epic Y eso significa, bueno, de Fortnite, y eso significa que puedo hacer mejores sorteos Empecé haciendo un sorteo, luego sorté 10 pases de batalla Ahora he sorteado dos skins más y todo esto es gracias al apoyo que me dais en la tienda Así que se agradece un montón que usáis mi código y gracias a eso yo os recompenso con sorteitos semanales Además, si se vuelve una locura la tienda, también sortearemos Playstation 5 y todo eso Todo depende del apoyo que me deis, como he dicho, no es obligatorio ponerlo para participar Pero sí que si lo ponéis me ayudáis un montón a poder seguir haciendo estos sorteitos Dicho esto, no me enrollo más, reventad el botón de like, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo, un besito, un abrazo y hasta esta noche o mañana en el próximo vídeo Adiós Estoy grabando, ¿eh? Vamos Ven Voy, voy, que cojo arma que luego se me raya, tío Luego nos matan Y Sanchini Vaya, he hecho lo mismo Muerte ya, tu hombre Hostia, se cae a la morada Espíratela, espíratela Aquí, Ángel Blanco Blanco otra vez Se escapa la rata Mátalo, mátalo Chúfale Tiene quien manda, Ángelito Muerto ¿Te has matado? Bueno Tiene corona también Es que es raro ver el juego cuando está full gráfico, se lo juro Full HP Es que voy con las sombras y todo al tope, ¿eh? Pues ya voy equipado, vamos a matar al bot Sí, voy que ir ¿Eh? ¿Me das mal el jet de escopeta, por favor? Eh, toma No tengo más Mira, ahí hay una escopeta Se están matando, vamos Para arriba ¿Para arriba? Sí, sí, para pillar los desprevenidos No, la ha cagado La ha cagado claramente No se ha tocado ni nada Me caí por el hueso, tío Pero me mata El bot Mata a lo primero ¡Me mata, pico! Y la SCAR, reí con la SCAR que está recargada Viene gente No, no, ese es otro bot Oh Oh, qué alivio Dios Sí que viene gente, sí viene gente Porrídame, si puedes No No, es un bot No podía revirte porque tenía que recargar la escopeta Si no estaba muerto Sí, sí, un estrés increíble en un momento, ¿eh? No, cago la madre No, si yo he dejado ahí seis impulses, Ángel Toma ficha Y toma esto también O sea, curarse Dios, cómo se ve el juego del raro, tío Con los gráficos al máximo Que me gusta Pero me va un poco raro, ¿eh? Ah, porque no me ha cargado todas las texturas, ¿sabes? Nanananan Ni nananano Ni nananano Ni nananano Si alguien piensa que no están al máximo Mirad, ¿eh? Todo al máximo Los gráficos Épico, épico A tope, a tope, tope, tope A tope, a tope, tope, tope Y esto ya, pues no ¿De quién favorita? Pues va a ser la del Metal Gear En cuanto es algo Más conocido como Snake Ah, que has abierto eso y no me has dicho nada Sólido Porque no me coge el arma ¡Hostias! El sniper dorado Y no se ve jopeta dorada Y se ve aquí un subfusil dorado también, ¿eh? Ojo Han puesto más dorados ahora, a lo mejor No 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 You think Yes A ver Me voy a hacer Muerto el botijo Disparos ángel de Hacia 160 Voy, ¿eh? Está aquí, está el viejo Lo veo, está aquí ¿Tiene para andar naipa? Vale O sea, que era un bot al principio Pero no Muerto Qué bueno Jugamos No, me voy a rematar, ¿eh? Ya, ha rematado El gancho va más raro a veces Ese coche Se va el coche Se va el coche, es el Joder Y me ha cogido ni la picha, yo creo, no da tiempo Como sé Me ha tocado ese coche, ¿eh? Me mata a otra persona, no sé de dónde Desde la Desde aquí Desde aquí No, 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 están muy lejos 120 a uno Al de atrás Y se ha parado 120 otra vez Vale, le he quitado 80 ¿A cuál? No lo sé La verdad Ese blanco Ese blanco Cuidado ahí, ángel No tengo balas de sniper, tío Ha abandonado el tigre a su compa, loco Lo ha abandonado en toda regla, bro En la casa ángel 120 Puerto Bueno Gracias Ahora te doy Tengo Tienes aquí esto, ¿vale? Guru está, a veces No está Hace como bomba de humo Y no veo por dónde se va Ni por dónde viene ¿Tienen balas ya? Eh, sí No, de franco no Me hito Tengo tres Me da Coge, coge, coge Dame la fuchilla, por favor Voy a curarme Vale, pues sigamos, ¿no? Pues sigamos Puedes cogeme el sniper juego Gracias Solo el avatar Sí, el avatar está guay Pero es largo, ¿eh? Más largo que la cabeza de Santi Un, dos, tres Un, dos, tres Oro, 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 oro Aquí tenemos un coche para largarnos Sí, voy a tunear uno aquí a la derecha Vente, ángel Eh, más impulso aquí Oye, más seis ya Luego cuatro Voy a pillar el contrato de matar Vale Aunque va un poco huiscas ese contrato Pero bueno Ya Dios, qué guapo Tío, que cambien ya el gancho Te lo digo en serio, tío No hay poco que lo cambien ya Para, para tener vida A veces va muy bien Y otras veces va muy mal, ¿eh? Uy Vamos mal siempre, tío Dios, qué coche tengo Tío, qué guapo Se han embarcado en empinado Ay Vamos Han embarcado en empinado Que encima está la ficha sin hacer Matamos dos pájaros de un tiro Tío, qué lento van Ya Me da rápido Pero va lento Hola, Ertimi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, por supuesto Eso va a ser guapo Me lo compraré yo para la play Para jugar con los compas Para la play Mola que tenga lucecilla el coche ahora, ¿eh? Ni lo había notado Antes no tenían Cuidado que hayan cogido la ficha, ¿eh? Ya, ya Arriba La han soltado nada más acercarnos Los cagaos Dan vuelta a coger Ah, se la está dando para que se cure Igual están abajo, ¿eh? Eh, oigo pasos Abajo lo veo ¿Lo ves? 120 Blanco Me sigue lo que me la espalda Blanco otra vez Muerto el de la medalla Ese es el de la medalla, Ángel Muerto ¿Has matado al otro? No Han matado a uno ¿Has pillado chapa? Pírala ¿Dónde está? Ahí la tienes tú Fuera La estoy viendo afuera Yo solo he matado a uno, ¿eh? Que da el compi Yo he matado a otro Ah, pues ya está Te he preguntado Me has dicho que... Claro no Yo he matado a uno, ¿sí? Pues ya está, GG Vámonos Queda el del contrato, bro Sí, pero voy a bajar un momento la bóveda A ver si han dejado a Medkits, Ángel Ah, vale Dios, que raro veo el juego Pero que bien me... Eh, Ángel, no han abierto la bóveda Vente No han abierto ni la bóveda, ¿no? Es que me has dado tiempo La han cogido cuando hemos llegado Qué guapo está, tío Ver el juego así, loco Y me va bien, ¿eh? F*** de lujo Tiene... Guabeo todo el suelo así Póndete en 4K ¿Os mola o qué, chicos? Voy a pillar aquí Más palica del sniper La zona, bro Vamos Por derecha, derecha, derecha A la derecha tenemos coches nuevos Hostia, mi coche se ha quedado aquí Ha encrustado, tú Uy, qué mala pego Mira, una de drop aquí, ¿eh? Vamos a abrirlo ya que estamos A pillar más Vente Solo tengo uno Tiene que el hecho no se cae el tiempo Totalmente, digo Ya Vamos, vamos, vamos Oh, mola, ¿eh? Cuando me subo Pero es que está en 3Hard de antes Es que yo paso de ir ahí al borde Bueno, vamos La pereza ¿Vas a la zona abajo? Nah, pero están ahí Incrustados en el borde de la zona Vamos a acercar Nos van a pegar los hostias Y morimos Bueno, vale, si quieres No, no, ya Míralo, está quieto Muerto, ya está Está 3Hard de antes Y está literalmente parado Estaba AFK, tú El contrato era de una AFK Seguro que la han reivido, ¿sabes? Y estaba ahí Dios, qué guapo Aquí cómo se ve ¡Guau! Están vídeos ¡Guau, miren el agua! Fortnite al máximo Así se ve a 4K Sí Otra fichita Aquí cerca Sí, vamos para allá Qué bonito se ve todo Luego nos iremos a las carreras Luego nos iremos al Lego Y Ángel me abandonará pronto Imagino, la rata Y ya estoy cansado Yo no estoy cansado nunca La verdad Esa es la actitud Vamos por la tirolina, Ángel ¿Qué se vale ni pato tuyo? Tú Te toca Vaya No cogerá tirolina Muy bien, Ángel La verdad Mi juego ha decidido que no Paso delante mía Lo tengo delante Vaya 31, 32 Bueno, 62 Blanco 110 El otro viene por la izquierda ¿Qué pusieron a este? Derecha Pusieron, pusieron el gancho Ángel Es el de la ficha, además ¿Muerto? ¿Te traes, Ángel? Bueno Dios, qué dulce se ha llevado Sí, sí Qué curioso Gente Con la tirolina de aquí Míralo, ahí está A ver, ese es un bot Madre mía Free fire, tú ¿En serio es un bot que se llama free fire? No me lo puedo creer eso, eh No de esos niños Iban a estar jugando a un móvil Sí, pues te matan Te lo he llevado por curioso Yes Vamos para Isla, ¿no? Tiramos otro cochecito Dios, es que cada vez que me monto ¿Cuándo se, cuándo se? Bah, mirad qué guapo Bájate y subete otra vez, Ángel Escuchar, escuchar Oh Qué bendición para mis oídos ¿No te gusta el coche como lo ha dejado de bonito, Ángel? Sí Sí Gracias Tenemos gente, eh Estoy volando, encima Me bajo, eh Me bajo en el chufo en el aire, Ángel ¡Legado, loco! Ha sido el streamer que más he visto este año Sigue así Me entretienen mucho tus streams Saludos, bro Voy Muchas gracias, Jules Muchas gracias por el apoyo Se agradece mucho Bueno, sonido, yo creo Es que solo nos quedan esos dos, eh Hostia, es verdad What the fuck ¿Y dónde coño van? No lo sé Están a la izquierda, lo he visto Creo Sí, sí, sí Se van Es un pet y una skin verde Me ha dado una Eh, no me ha dado esa bala, tío No me ha dado esa bala Era robada Nada, juega para ti, Ángel Te pusieran Tienes que matar Tienes que matar a uno Está aquí en el árbol Buen tiro Vale, ahora juega chill Toma, coge esto Coge todo Coge, coge eso Coge eso primero Cogelo, cogelo Ahí viene Eso es Escopeta en mano Sí, sí, bro Buenísima Uff Ven aquí, Ángel Te la has sacado Saxo, falsa Saxo, falsa Saxo, saxo Se han flipado, eh Claro, pero sí La típica que hace aquí la gente Es revivir de primeras Y como yo te he dicho No lo hagas Sino intenta matar a uno Te ha salido la jugada Perfecta Porque ya se pone nervioso, ¿sabes? Al ver ser superiores Ya se vienen las cagadas Y te han pusheado Las pegaron el nipazo Las matado con el AR Vamos, lo ha jugado perfecto La otra charla Pipada de jou-aldimax Apare政ulares No he pillado No hella Te ha salido la juganda Se encuentra選 принципе Si se aparece Y va Al dingen No he Deja No, no es activities With Cuatro Send No Conf A 우�